¿Qué onda gente? Les vengo a enseñar cómo hacer una granja de aldeanos súper fácil y sencilla y con muy pocos materiales como para su inicio de survival. Esta es la que siempre hice para mis inicios y esta misma es la que hice en mis 100 días en Minecraft Hardcore en la 1.20. Y para no hacerla larga, vamos a comenzar. Bueno, a ver, lo primero, claramente tener una aldea cerca o al menos dos aldeanos mínimo. Bien, lo primero va a ser, yo tengo dos formas de hacerlo, o con vidrio o con trampillas. Podemos hacer con vidrio, nos elevamos tres bloques de vidrio o, como yo lo hago, me elevo tres bloques con trampillas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Las abro y que queden como un tubito. Eso ya cada quien. Lo siguiente va a ser poner un bloque temporal por encima y vamos a poner escaleras volteadas, no importa el material que sea. Seguido ya podemos sacar estos bloques temporales, vamos a poner unas slabs por encima de las escaleras, vamos a poner unas slabs. Y apuntando a las slabs, vamos a poner una valla, también del mismo material o del material que sea. Seguidamente vamos a poner cuatro camas, que van de esta forma. Vamos a poner una, que la almohada siempre quede en el donde no hay slab, donde no hay bloque. 2, 3, 4. Tiene que quedar de esta forma. Ahora vamos a poner alfombra en las puntas, siempre apretando shift. Y vamos a poner trapdoors al medio. Tuki, tuki, tuki. Si las abren van a quedar todas para adentro. Y para finalizar vamos a necesitar poner dos aldeanos acá adentro. Uno, dos. Los pueden traer sencillamente haciendo una escalerita acá con unos raíles y los van dejando. Y listo, la granja ya está completa. Lo único que quedaría sería alimentarlos. Que es venir acá y ponerles un poquito de comida. Yo les recomiendo que siempre les den lo mismo. Ah, y una cosita. Se recomienda que le pongan un techo por encima, un poquito más elevado. Para que no les caigan rayos. Un techo de un 5x5, un 7x7 más o menos. Yo con un 5x5 ando bien. Si no, la otra opción en vez de un techo. Esto es para que no le caigan rayos y se transformen en brujas. Si no, la otra opción es un pararrayo ponerlo más o menos a una distancia prudente. WTF. Ponerlo a una distancia prudente más o menos para que no caiga en esa zona. Que no caiga en la zona donde están los aldeanos. Con un pararrayo ya estaría. Y ahora sí, está finalizada. Como pueden ver, ya tenemos un aldeanito ahí abajo. ¿Tenemos el primero? En fin, espero que les haya gustado, que sea de utilidad. Y si es así, dejen su like, suscríbanse y nos estamos viendo en un próximo video. Chau chau.